¿Viniste a buscar esto o qué? ¿Se ve bien? Muy bien, aquí tienes el respeto. No vendo muchos de estos. Creo que hoy cierro. ¿Te quieres que lo envuelva? ¿O tú lo llevas puesto? ¿Cómo llegó eso ahí? No veo la hora de deshacerme de estas parafugas. Aquí tienes el recimo. ¿Te sorprende? Te dije que tengo cosas de calidad. Nada mal. Siempre tengo lo mejor de lo mejor para ti. Para ti solo lo mejor. ¿Eso es todo? Bien. ¿Quieres que me envuelva? ¿O te lo llevas puesto? ¿Eso es todo o...? Tendría que vivir más de esto. Nada mal. ¿Eh? ¿Puedo ayudarte en algo más? Tendría que vivir más de esto. ¿Necesitas algo más? Estoy casi seguro de que eso no es algo. ¿Cómo llegó eso ahí? Siempre tengo lo mejor de lo mejor para ti. ¿Quieres que me envuelva? ¿O te lo llevas puesto? Bien. Oye, ¿te queda muy bien? Estoy casi seguro de que eso no es algo. Aquí tienes el recimo. ¿Cómo llegó eso ahí? Siempre tengo lo mejor de lo mejor para ti. Eso no me vendría mal. Gracias por tu compra. Un propietario. Descuidado. Estoy casi seguro de que eso no es algo. Bien. Tómalo y lágrate de aquí. Antes de que me pinta. No vendo muchos de esos. Creo que hay cierre o temprano. No veo la hora de deshacerme de esto. Gracias por tu compra. Estoy casi seguro de que eso no es gracias por tu compra. Aquí tienes el recimo. Bien. ¿Será mejor que trates eso con el respeto que se merece? Siempre tengo lo mejor de lo mejor para ti. Úsalos obviamente. ¿Quieres que lo envuelvan o te lo llevas puesto? ¿Eso es todo o...? No veo la hora de deshacerme de esto. ¿Eso es todo o...? Estoy casi seguro de que eso no es nada mal. ¿Eh? Bien. ¿Eso es todo o...? Estoy casi seguro de que eso no es nada mal. Diles a tus amigos que voy en serio. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¿Necesitas algo más? Sí, eso se vende mucho. Te dije que tengo contados. Me muevo en círculos exclusivos. Te sorprende. Te dije que tengo cosas de calidad. Eso no me vendría mal. Es lo que es. Te sorprende. Te dije que tengo cosas de calidad. Gracias por tu compra. Sí, eso se vende mucho. Es lo que es. ¿Quieres que lo envuelva? ¿O te lo llevas puesto? Nada mal. ¿Eh? ¿Necesitas algo más? No puedo ver. Avísame cuando haya terminado. Eso que tienes es muy interesante. Venta. Venta. ¿Venta. Venta. Gracias.